Hola que pasa maestros de dragón sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo videito para el canal muchachos este es el día 2 del evento tirano o quizás deberíamos llamarlo el evento de gastar dinero el evento que en el cual pues Dragon Mania Legends se lleva dinero a su bolsillo ya que pues me parece que no soy el único que pues tiene quejas de este evento de que pues está siendo demasiado complicado y también demasiado pay to win ayer me equivoqué diciendo que le iba a afectar a la gente que es pay to win pero en realidad quise decir que iba a afectar a los free to play que viene a ser pues la gente que no mete nada de dinero al juego que juega simplemente pues completando sus turnos y esforzándose al 100% muchachos me he llevado con la sorpresa pues de que lastimosamente este evento está siendo complicado y si hacemos un par de análisis un poco de usamos un poco de inteligencia en este eventito pues va a ser difícil difícil de los cojones conseguir pues la colección de estos cuatro dragones tiranos te están poniendo aquí como puedes ver en pantalla en orden de poder no te no te lo pusieron así en este orden solo por ponerlos hay que tener eso bien en cuenta el más mamado aquí sería pues el dragón de Aureum Lumen al que le sigues Prisma y Diamond sería pues el más débil sería de esta colección pues sería armadura espectral y me llevé también con la sorpresa gracias a ustedes entendí pues de que pues este estado o estas estadísticas de estos dragones que vemos actualmente solamente están por el elemento tirano nada más y al despertar pues sus demás elementos pasa a tener ya pues su verdadera estadística que tiene muchísima muchísima salud el dragón este el pues el mamadísimo como se llama este el dragón de déspota pues pasa a tener casi 296 de salud tiene una cantidad increíble de salud y pues está bastante bastante bueno a ver sobre este evento red de dragones está siendo un poco complicado ya que pues a mí me está costando como pueden ver voy apenas nivel 13 nivel 13 he visto hay algunos que llevan niveles altos incluso llegué a ver a esos bros creo que es DMKJ algo así creo que es el nombre de ese bro que sube vídeos de Dragon Mania Legends que no sé de qué parte del mundo sea pero parece que mete prácticamente todo el dinero que se gana o debe ser alguien multimillonario no sé la verdad pero pues ya logró desbloquear a este dragoncito incluso creo que tiene para desbloquear a Diamond no recuerdo muy bien pero ya él el primer día se desbloqueó pues al dragón de armadura espectral y es algo que pues nosotros los mortales no vamos a poder hacer por el momento por ahí también escuché y vi del vídeo de nuestro amigo Emery Game que subió pues su videito el día de ayer a su cuenta de YouTube si es que aún no están suscritos a su canal el red perdón les recomiendo que vayan pues a visitarlo ¿no? y le den ahí un poquito de apoyo para que el bro siga creciendo apenas está comenzando y sería bueno pues que le demos ahí un apoyito y bueno por ahí también me enteré pues como les decía que el dragón de la mazmorra te da muchos beneficios y la opción de poder sacar hasta 100 pases hasta 100 pases acá y bueno hay que ver si es que realmente funciona yo he estado jugando la mazmorra hace poco acabo de hacerme mi último turno como pueden ver ayer me gasté 150 gemas sin querer esas 150 gemas me lo hubiera gastado en la mazmorra sin fondo pero pues aquí en la red de dragones perdí toda mi vida aquí porque esto es mi vida prácticamente 20 de 30 la perdí la perdí pues y sin querer me salió el toque el aviso de gemas y le di a aceptar sin leer nada y después me di cuenta que se me descontaron 150 gemotas y fue algo doloroso la verdad me quedé triste al perder mis gemitas vamos a ver por aquí que más que más la mazmorra eterna tal vez me sale el dragón de este pelotudo porque necesitamos por ley a este dragón solo tengo para abrirme dos cofres y creo que no, no me sale el hijo de su madre en serio no me ha salido dos aperturas dos aperturas y no me ha salido ese dragón ya que pues ese te da un beneficio muchachos nos da un beneficio ese dragón pelotudo vamos a liberar este espacio hay que aprovechar esto porque necesito liberar espacio aquí ya aquí también todo esto de hecho necesito hacer mucha mucha pero mucha limpieza por acá e incluso puedo pagar gemas para hacer ese reinicio pero no creo que tenga la suerte de que me toque ese dragoncito y no creo que te sirva en caso de que te saquen por aquí en ofertas a ese dragón no creo que te sirva pues de que te lo puedas adquirir por acá no sé muy bien como pueden ver yo apenas tengo 26 de 500 piezas por el dragón de armadura espectral y si analizamos esto me desvío un poco lo que iba a decir acerca pues de esta colección por talismanes y si algunos todavía no han desbloqueado esto sigue costando igual te sigue costando la misma cantidad pues el conseguir piezas como pueden ver por aquí 1500 piezas y cada pieza vale 3 talismanes o sea sigue siendo el mismo precio y ojo cuidado con lo que vengo a decirles en los eventos ancestrales y en los eventos divinos donde nosotros podíamos gastar talismanes era pues en 2 dragones nada más no era en 3 yo me había equivocado solamente nos gastábamos en 2 dragones 1500 en uno y 1500 en otro en total eran 3000 y ahora nos han aumentado 2 más o sea es una locura lo que nos están pidiendo y pues en los hitos de recompensas extras también nos salía la cantidad de 6k de cantidad pues de talismanes que te gastabas pero pues la gente nomás llegaba hasta acá hasta 3000 no hasta 3k y ahí se quedaba pues porque ahí ya completaba la colección no pero en esta ocasión pues para que completas la colección tienes que gastarte 6000 talismanes que es algo imposible y con lo que no te están dando pues pases en la mazmorra es aún mucho más complicado vamos a jugar este eventito aprovechando que tengo aquí energías que pude obtener un poquito y este evento es para jugarlo realmente realmente con cabeza miren acá tú tienes que concentrarte miren aquí yo ya hice una muy mala jugada como pueden ver aquí, aquí pero la ventaja es que aquí me voy a recuperar aquí subo pero si vengo acá a este 2 me voy a hacer daño pero puedo recuperar todo lo que me ha hecho daño bajando hasta acá subo por aquí y a ver a ver, a ver si me hago 4 puedo recuperar 6 o sea recuperaría 2 vamos a hacerlo aquí estuvo nuevamente acá 2 me recupero este es el problema este es el problema que pues es es un tanto complicado y si hay que estar sumamente pendiente de esto hay que estar bien pero bien concentrado miren miren acá tengo ya para reclamar a ver que puedo hacer aquí dios mío ah bueno si fue fue una muy buena idea eh sin pensar hice una buena jugada sin pensarlo miren me hago daño pero vuelvo a recuperar salud tengo 26 otra vez de 30 y aquí miren si quiero puedo venir al cofre y lo voy a hacer voy a reclamar el cofre y me llevo otro pasecito por aquí el cofre desapareció me parece no, no desapareció ahí está solo te puedes conseguir dos pases por nivel miren lo que me dan por aquí no me dan la gran cosa y supuestamente cuando desbloqueas al dragón de la mazmorra tienes mucho más chance de conseguir pues más o mejores recompensas ¿no? muchísimas mejores recompensas y hay algunos niveles donde pues se hace un poco fácil no todos son fáciles hay algunos que están si relativamente más complicados y algunos pues que están demasiado pero demasiado difíciles eh hubo un nivel donde pues creo que fue el 11 donde morí varias veces me gasté todas mis energías que tenía que de hecho solo puedo tener 5 por día y recién al nivel 16 puedo subir un poquito más recién al nivel 16 o sea para que se den cuenta subo aquí bajo nuevamente creo que estoy haciendo malas jugadas a ver vamos a reclamar perfecto aquí ya puedo reclamarme el pase si gusto puedo subir eh aquí reclamo 4 pero puedo venir está está no a ver subo bajo ah amigo es que esto también se va moviendo tengo 20 de 30 miren si me muevo esto me sigue y subo esto va a pasar acá ah no no pasó esto viene ya me metí en aprietos si me dejo acá así acá bajo bajo recupero y ya me estoy complicando mucho me estoy complicando mucho subo recupero vida pero de que me sirve recuperar si la vuelvo a perder o sea es algo bueno aquí puedo recuperar me quedé sin movimientos me parece y que yo sepa aquí eres libre de moverte por donde quieras ah se me ha bugueado me cago en su madre se me ha bugueado se me bugueó creo que fue mi mouse mi mouse está presentando problemichaus a ver logré recuperarme un poquito pero nada más eso a ver aquí no hace nada de daño no me sale el otro pasecito dios mío todo cuesta una fortuna me recupero no amigo que estoy haciendo me vuelvo a recuperar es que no no me sale el otro pase catorce cada vez pierdo más vida si cada vez pierdo más vida y bajo ahí está el maldito cofre recupero subo dios es que me voy a quedar sin vida ese es el problema si me quedé sin vida dios mío logré pasar al siguiente nivel pero que a qué costo me estoy quedando sin vida bueno al menos reinicio con con los 30 hay algunos niveles como les digo que son fáciles no todos a unos niveles que si son fáciles como por ejemplo este parece ser un tanto fácil miren o sea no es que sea tampoco facilísimo facilísimo pero hay algunos niveles que si son un pelín fáciles a ver es que aquí me hace falta nada más un ticket aquí es el problema que me voy a quedar sin vida recupero pero aquí me voy a hacer daño me cago en su madre estoy con 11 dios pierdo 4 y gano 2 nada más pero si en cambio aquí son 6 me quedaría con 5 y volvería 9 pierdo nada más 2 puntos de vida a ver no sé aquí voy a poder recuperar con 8 vuelvo a 11 a 13 es que esto si es como que este tipo de ventito es como para pensar mucho recién como que le estoy agarrando la onda se puede decir como que ahí estoy viendo como es que realmente se juega aquí me voy a hacer daño bajo acá pero no me sale el maldito pase subo bajo aquí ahí está el pase ahí está el pase me voy a hacer daño no importa pero me llevo el pase pero no me están dando la gran cosa de recompensas miren voy nivel 16 ya creo que ahí ya puedo desbloquear a un dragón más ¿no? bajo aquí vengo puedo subir me hago 3 de daño hago que la comida baje subo a ver aquí si está como que cada vez según cada vez que subas de nivel va a ser más más complicado el poder avanzar bajo ahí está el cofre pero ya me estoy quedando sin vida así que espero que el cofre venga a mí me sale comida pierdo los 3 los recupero nuevamente y vuelvo a subir ¿y qué más? ya cuesta 4 hago que baje subo yo sí que está está costando me hacen falta dos dos cofres y nada más tengo 20 de vida está complicadito la verdad hago que suba Dios lo tengo para recuperar poca vida Dios mío recupero ese poco subo bajo ahí está el cofre el maldito cofre ay Dios maldito cofre maldito cofre que algo como eso iba a pasar estoy con 13 nada más de vida aquí voy a recuperar algo pero ¿a qué costo? y recién voy a un uno creo que sí llego y llego y sí llego logré llegar una gema una misera aunque me tocó 50 gemas aquí más energía una energía más cada 65 minutos la energía máxima aumenta de 5 a 8 el siguiente aumento de energía es en el nivel 27 a 11 niveles más 11 niveles más para poder tener más más energía vamos a ver aquí creo que hice una mala jugada vamos a subir comida bajamos el maldito ticket si vengo acá se va a activar Dios va a ser complicadito bueno amigo no estuvo tan difícil pensé que no iba a durar tanto este video pero aparentemente dura más de lo que esperaba porque más o menos le estoy hallando el sentido al juego a ver si bajo acá se va a desactivar vengo acá se va a activar Dios está complicado está aquí lo que voy a hacer es perder vida nada más no 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 aquí me dan 4 o sea me recupero algo me recupero algo pero nuevamente la pierdo y la pierdo en chinga no prefiero que me haga daño esto o que me hagas daño tú ya empecé a jugar mal tengo 15 de 30 nada más que la mitad que recupero algo no es que esto hace mucho mucho daño hace esto a qué costo he recuperado esa que cuando te encuentras los dos tickets ya pasas al siguiente nivel y estos cofres a mí no me están dando una mierda 45 pases de divinidad dice aquí será pues tiránicos esencia de furia de dragón 17 energías de evento 35 gemas 58 de energía del portal un escudo 29 pergaminos 5 pases VIP aunque me dio a mi 5 a ver es hora de reponerse espero no la fregué no me la contes si me recupero así como me recupero aquí es pura trampa mira y cada trampa hace regular daño así hay ese muy una muy mala jugada 3 a ver si subo arriba vamos a ver qué pasa puedo bajar aquí nuevamente subo bajo si subo esto va a subir exacto 3 de 5 ahora son 5 cofres vengo por aquí activa ay 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 creo que ya le estoy agarrando la onda parece que sí pero me hace falta un cofre más no sé si esperarme pero me haría daño ya dios una gemita nivel 20 ya sin pensarlo aquí sí evidentemente jugué mal era para venir por acá al menos hacernos daño recupero bajo subo hago que baje subo se va a activar esto dios aquí me puedo recuperar creo o si subo se va a activar así que dios aquí voy a recuperar 3 pero estoy jugando mal aquí evidentemente aquí estoy jugando mal ya hice mala jugada sí ya hice una muy mala jugada he estado jugando de manera desesperada ya y eso estoy haciendo estoy jugando de manera desesperada y estoy haciendo mal mis jugadas pero puedo recuperarme por el momento miren llegué a 10 nuevamente puedo subir y como he subido ya le he cagado me hace falta un pase nada más y si muero va a ser por idiota no me quedo con 7 nada más puedo venir acá el pase está aquí dios 4 se activa esto desactiva se activa no no puedo y horas ahora me cuesta mucho 4 me quedaría con 2 ya no tendría donde moverme dios solito me metí un aprieto no no hubo chance de hecho puedo pasar aquí porque nuevamente vuelvo a reiniciarme a vivir bien jugado Woody a ver vengo acá se va a activar esto 20 30 se activa todo subo se desactiva aquí si está complicado y si el juego me la me la reensartó el juego a todo esto voy ya a la miércoles ya voy buen rato de video así que es este un poco largo este tipo de jueguito no tengo como recuperarme vengo por aquí subo subo vengo recupero 10 no pero fue en vano no fue en vano aquí 12 puedo hacerme daño por otros 4 creo que si recupero creo que si se puede si se puede bajamos llenamos de vida nuevamente me falta nada más un tique más un tique más y la hacemos y el tique no sale el pinche tique no sale está ya a ver 4 si pierdo bajo y vengo con 1 de vida pasamos al siguiente nivel una una energía nada más nivel 22 ya aquí simplemente me ponen en aprietos vengo no fue un error esto era algo que no quería hacer hostias miren cuánta vida miren cuánta vida voy a recoger de aquí parece que va a estar difícil este nivel por eso es que me están dando harta vida se hace sospechoso así como me la dan me la quitan miren llego a 29 subo vengo acá si me la olía me la olía que iba a estar complicado 30 de 6 vamos a ver pero subo ay dios no es que está ya subo puedo recuperar 3 vengo acá aunque no quisiera bueno ya no me queda de otra pasar al siguiente nivel sin llevarme una mierda me llevo estos primeros subo nuevamente por acá me pongo un poquitín un pelín más de vida subo por aquí me hace 3 nada más de daño no a ver reúno comida bajo nuevamente tengo 4 acá y dios sí que es extenso esto es sumamente extenso no pensé que me iba a tardar tanto la verdad tenía la esperanza de que no iba a durar tanto este video caballero vamos a hacer esto bajar subir nuevamente con 26 no sé ni en qué momento he reunido el o sea ya puedo pasar al siguiente nivel miren solo tienes que encontrar nada más los dos tickets y ya está por nivel son dos tickets nada más 24 subo subo comida bajo comida comida ticket comida comida bueno dios mío esto hace 6 de daño 30 a ver vuelvo pierdo 5 vuelvo a tener 30 pero para qué para nada y para qué hice esto para nada también solito me metí un aprieto solito me metí un aprieto ay dios solito me había metido en aprieto sabes que yo puedo ah amigo cuando yo llego a una cantidad de comida como se llama la cierta cantidad de poder que tengo ya no puedo subir más esto me hace menos daño a ver está fallando mi mouse que sí a ver dios voy a hacerme el daño por aquí porque voy a poder recuperarme otra vez está el maldito ticket está por allá tengo 19 así que si me hago este daño no es tanto mi mouse está fallando muchachos 2 de 3 dios mío yo confiado ahora pues ahora pues me he confiado me he confiado demasiado a ver pierdo pierdo me voy a quedar a 2 de vida ahí está el ticket ahí está el ticket uff con las justas 6 gemas ya cuesta 3 el siguiente nivel dios mío cuesta 3 a ver prefiero que me haga daño esto a que me haga daño esto por 6 pero cada vez pierdo más vida donde está el chiste 13 este me quita 4 el otro tiquete está allá también está ay perdón golpeé el micrófono va a estar difícil ya esto si ya va a estar difícil creo que aquí voy a voy a perder básicamente aquí prácticamente pierdo toda mi vida ya no puedo hacer nada ya perdí mi vida perdí mi vida perdí mi vida nivel 25 estuvo muy difícil la verdad la cosa como son estuvo muy muy complicado 30 subimos este es el otro tiquetcito pero yo quiero el cofre también creo que puedo ir aguantando aquí no a la mala me hace pasar al siguiente nivel ah no son 3 también casi 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 que me confío a ver se activa esta mierda recuperamos vida bajamos es que solito me pongo en aprietos dios mio recupero a ver no acá es menos más así es más dable hacer eso pero fue en vano no me da lo que quiero no hay el otro tiquetcito va a estar difícil para mí esto en serio dios si subo acá arriba puedo llegar a recoger vida acá recogemos pero el problema es que no me sale el tiquet ya tengo 8 no me sale el tiquet sale todo menos el tiquet bajo ahí está el tiquet dios mio pero se va a activar esta mierda 7 vengo acá si 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 la hago si pasa al nivel 26 por mis huevos que pasa al nivel 20 si pude pude pero con las justas ya no puedo ir al siguiente nivel porque tengo que esperar un chingo de tiempo para que se rellene mis 8 energías nada más 87 pases es harto no es poquísimo me va a servir para completar algún dragón no creo la verdad va a estar difícil si es bastante de usar la cabeza en este en este ventito la verdad es mucho de usar la cabeza miren porque me extendí demasiado y es y es un poquito complicado vamos a ver que nos toca tal vez uno de por 50 me ha de tocar tal vez uno de por 50 ojalá y espere aunque la comida también nos bajaron bastante la comida nos bajaron uno de por 50 felizmente la comida que nos daban nos han bajado que te cagas conseguir pase ese dragón me repitió muchas veces ahora me saliera varias de por 50 sería bueno la probabilidad de por 50 deben aumentar lo que te cagas pero no lo están haciendo es bajo como pueden ver solo me ha salido uno de esos casi 80 y tantos pases y vamos a ver cómo seguimos lo malo es que la energía no se puede ir acumulando solamente se llena esos 8 y ahí queda rellenarse tienes que volver a gastársela para volver a hacer que se rellenen otro de por 50 bueno estamos ahí estamos ahí me quedan 50 pases todavía pero con eso no tengo ni la mitad muchachos eso hay que meterse en la cabeza que no tengo ni la mitad con lo que acabo de con 2 de 100 o sea son 1500 yo quiero llevarme al menos uno al menos uno y ya ya estoy tranquilo y si dios quiere pues me llevo dos miren la comida nos han bajado bastante bastante porque la comida era lo más que se obtenía de estos cofres lo más que se obtenía era medio millón de comida y era bastante 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 comida si de 80 solamente te puede tocar hasta dos veces miren nada más de ahí no te toca nada más es complicado que te toque de por 50 no bajaron esa probabilidad lo dejaron alto ni de por 10 más lo que te sale es de por 5 el último la última apertura que tengo por aquí para realizar vamos a ver qué nos sale de colecciones hasta por las puras te dan la verdad aquí tengo para tres cofrecitos lo vamos a abrir también para qué lo vamos a guardar y puro de por 3 dos veces nada más de por 50 cuántos talismanes 311 me dirán Harvey te es harto no bro es poquísimo para esta cantidad que pide es poquísimo poquísimo y si te das cuenta el evento en sí solo te da te da poco te da poco lo que es poco poca recompensa no te da harto con esto creo que voy a llegar con los ajustes creo que a 100 a 100 piezas y si llego a 100 pero no creo completar la colección voy a tratar de conseguir dos ese va a ser mi objetivo 129 de 500 voy a tratar de llevarme estos dos juega 10 niveles más yo pensaba que ya tenía desbloqueado este dragón de los cojones y solamente me hacen falta 10 niveles más juega 45 y 95 niveles más así que está está complicadito este generador está carísimo y no sé otra vez le estoy dando a comprar sin querer muy caro la verdad este generador muy caro va a estar difícil pero las recompensas yo creo que sí valen la pena ya me hubiese llevado aquí 25 pases más 100 gemas y ficha de creo que esto todavía no todavía esto no ya me hubiera llevado 100 gemitas que bueno hacen falta pero esto va a estar todo el tiempo ofertas por tiempo limitado 33.50 es caro este está carísimo 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 pase tiránico también carísimo yo por 500 gemas me llevo nada más 55 o sea cuesta 1 por 10 aquí solo te dan 5 más y vamos ahí no es que estemos siendo mal 25 gemitas ahí está perfecto 970 me va a costar llegar otra vez a los 1000 y yo aquí sigo intentando el cruce para el dragón del mes y nada que me sale volví a perder la ficha de cruce para el dragón de Nesha tampoco me salió y parece que ese dragón si va a ser imposible para mí de conseguir el único dragón que va a ser imposible para mí voy a ver si es que al hacer mi siguiente reinicio voy a jugar la mazmorra nuevamente y a ver si es que logro sacar al dragón de la mazmorra para ver si es que ese dragoncito me da mucho mucho más chance mucha más ventaja para poder completar o llevarme siquiera dos dragones tiránicos que es lo que tengo en mente quiero llevarme al que pues tiene el nuevo tipo de cuerpo que sería el dragón de armadura espectral y tiene el nuevo tipo de cuerpo no me gusta el diseño la verdad se lo voy a hacer sincero este si me gusta me gusta y mucho me gusta mucho y pues tiene muy buenos elementos me gusta mucho este era el que más me gustaba de estos cuatro si son cuatro si de estos cuatro y este pues es el mamadísimo que no me gusta del todo pero pues por las estadísticas que tiene si 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 me llama mucho la atención y bueno no sé si jugar ahora mismo la mazmorra muchachos ya que voy buen rato de vídeo voy buen 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 rato iré pues media hora aproximadamente si es que no es más si es que no es más creo que mis gemas ya voy a tener que destinarlas para la mazmorra ya no para 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 cómo se llama para pensaba mejorar el árbol de la fruta eterna ya que me da chance derrota un dragón con ataque débil esto lo voy a hacer al toque y creo que si voy a llegar rápido a los 2000 creo que sí y mientras voy jugando la mazmorra seguramente no voy a poner todo todo el proceso de la mazmorra pero yo era usted sin querer voy a ir mandando saludos voy a esperar también a que cargue esto porque si no vamos a mandar un saludo para nuestro amigo venun 17 vamos a dar aquí el ataque débil para nuestro amigo iván martínez para icebank ff para kimmy para emerson lpf para kenneth para el charro para juan jose para curo el conch sumadre para nuestro amigo alex del rey para iam goti para sebastián para isaac martínez para gabriel paico para santos avalos para raptor para nuestro amigo daniel art el juego empezó para yo pro tu noob para kevin gamer para nuestro amigo leo víctor para nuestro amigo jammington ever luis jaime rosales ayan goti nda dnd damian para esta vez si hay muchos saludos y para nuestro amigo bueno ya mandamos a nuestro amigo víctor un saludazo muchas gracias chicos por el apoyo que dieron pues al videito anterior yo sé que este evento está un poco bueno un poco no está bastante bastante complicado y pues hay que meterle empeño hay que jugar lo poco que podamos porque pues es un evento donde pues el cual te consume muchísimo muchísimo tiempo un evento donde tienes que jugar bastante y bueno no sé por qué cojones está fallando mi mouse ahora creo que ya ya quiere cambio me parece porque hasta que falla hasta que falla y mucho a ver voy a tratar de llegar a esos 2000 puntos y hacer una apertura más y ver que que es lo que sale que es que se que es que se cuece aquí espero pues poder aquí me falta me falta 300 nada más yo creo que con 300 sí lo hago pero aquí me pide derrota está hay mucho de derrota a dragones con ataque débil hay mucho de estas misiones esas misiones de derrota a un dragón con ataque débil está bastante es mucho me parece a mí y no me no me gusta que te pidan demasiado esto piden mucho y ya voy buen rato de vídeo muchachos pensaba se los juro pensaba que iba a ser un vídeo máximo de 10 minutos exagerando 15 ya que pues dije no hay mucho que mostrar voy a hablar de que el evento está mal la verdad un evento donde pues por las ofertitas que te están metiendo veo que es es una manera que ellos tienen de hacer que gastes tu dinero y de que pues ellos se lleven plata al bolsillo ahí se hagan se hagan ricos con nuestro dinero y pues esta vez no pensaron en los jugadores no pensaron en lo absoluto y espero que ojalá no sé espero que también ustedes comenten ahí en su página de facebook y pongan ahí de que este evento está siendo muy difícil pero para algunos pues yo creo que su público son los de de eeuu y pues ellos es su moneda local y creo que no le sale tan caro las ofertas y las promociones que sacan ellos ahí y pues se lo pueden llevar así fácil y aparte como estamos en el mes de diciembre pues los papás ahí sueltan dinerito y pues lo hicieron pensando en eso también lo hicieron pues con estrategia y saben que ahí los niños van a meter dinero pues a los desgraciados también los papás ahí están buena gente hijito toma para tu dragomanía legends métele ahí unos 500 dólares y diviértete y no chingues y puede ser que sea así y ya pues los de gamelof se están aprovechando de ello pero bueno solo queda nosotros esforzarnos y bastante lastimosamente es así tenemos que esforzarnos bastante si es que queremos conseguirnos algún dragón tiránico no les digo que completar la colección tiránica porque yo sinceramente lo veo imposible lo veo imposible a menos de que sea un bro que pues se gasta dinero lo desgraciado que tiene ahí plata para presumir pero si eres como la mayoría de nosotros que pues no si es que mete dinero al juego no mete en cantidad grande o sea compra poquito o lo que puede ofertas demasiado bajas baratísimas pues te garantizo que este evento está difícil está difícil es un evento donde pues sí o sí quieras o no tienes que meter dinero quieras o no te guste o no lo que te esté diciendo pues lastimosamente este evento es así este es un evento demasiado pay to win es la primera vez en todo este tiempo que llevo jugando Germany Legends donde veo un evento donde pues sea 100% pay to win o sea de hacerte gastar dinero o sea de dejarte pobre dejarte en la rugina básicamente es de esto este evento y no voy a negar que me gustan los diseños de algunos dragoncitos tiránicos no me gustan todos y también me come la intriga de saber cómo es usar esos dragones en combate de ver sus habilidades probar las habilidades si tengo esas ganas y por eso es que también quiero conseguirme al menos uno y voy a hacer como les digo lo posible de conseguirme dos yo creo que en este eventito de cuadrícula perdón de maya de dragón o re de dragón se llama así re de dragón deberían haber puesto como premio a cierto nivel nivel tanto ponte nivel 50 o nivel 100 ponte de la red de dragón desbloqueas al dragón armadura espectral y ahí ya tienes un dragón menos en el cual gastar pases un dragón menos y yo por eso dije quizás nos regalen un dragón tiránico pero no fue así nos aumentaron dos dragones de golpe al mismo precio todo la misma cantidad de talismanes y pues o sea si ya costaba conseguirse dos dragones dos o sea conseguir los tres mil talismanes para dos dragones ancestrales imagínate dos más o sea tres mil más uno se conseguía mil quinientos en dos semanas los que jugamos pues metiéndole a lo desgraciado a la mazmorra obteniendo esos pasecitos lográbamos conseguir esa cantidad pero pues cuando lo cambiaron nos fregaron todo nos fregaron todo aquí en este evento decidieron pues no meter pases en la mazmorra no voy a meter ningún pinche pase te friegas tienes que jugar mi nuevo eventito el nuevo evento que estoy sacando que es un poco difícil de entender pero ya déjenme decirles que yo ya más o menos le estoy hallando el ritmo pero si como pueden ver se demora bastante jugando cuando tienes regular energías yo creo que con ocho con ocho me hago cuatro niveles creo que con ocho te haces cuatro niveles si es que logras pasar de nivel aunque ahora como pudieron haber visto ya me cuesta subir de nivel tres energías ya cuesta regular ahora no sé si esto se va a reiniciar a la semana que entra porque bien sabemos que estos eventitos de red de dragón va a durar una semana y la otra semana cambia y no sé si pues me avance o sea si yo voy ya en nivel tantos voy a tener que volver a empezar a nivel cero no sé supongo que sí pues no porque ahí te dice que dura seis días y al ser otra red de dragón pues va a a comenzar de cero supongo y yo creo que va a ser así y pues lo malo es que a fuerza nos obligan para sacar al dragón de la mazmorra para tener pues cierta ventaja que no es mucha la verdad pero si te obligan te obligan básicamente a eso tienes 40 más de vida tienes 20 puntitos más de vida que si si hace una diferencia y pues no sé creo que con 40 de vida si te puedes mover regular en la cuadrícula si puedes ir ahí haciendo obstáculos esquivando ahí a los enemigos pero me gusta algo este evento me gusta algo porque si es de estrategia o sea si realmente es de estrategia si te hace pensar y no es que yo les dé un consejo ahí básicamente tú tienes que usar tu tu cabecita tú tienes que usar tu cabecita cómo hacer para esquivar los obstáculos y tratar de conseguir tus pases y tratar de aguantar yo en esto como pueden ver he llegado a puntos donde ya estaba por perder toda la vida que se puede obtener mis 20 puntos de vida 30 creo que era lo máximo si no me equivoco y pude salvarme pude salvarme del borde de perder pude hacer eso y pues fue porque me concentré quizás hablaba cosas incoherentes en veces o creo que no estaba como que concentrado en lo que decía y jugando como estoy haciendo ahora mismo la mazmorra estoy haciéndome ya casi mil puntos estoy hablando tonterías 800 puntos recién voy porque voy 2500 tenía 1300 no 1300 estoy haciendo muchos puntos este video si iba a durar igual que el primero me parece le dije a mi novio que este video iba a durar poquito apúrate para ir a desayunar y miren ya llevo casi casi cuánto voy dios mío casi una hora de video dios mío del amor hermoso dios mío del amor hermoso no sé de qué vaya a tratar el título creo que va a ser buscando una estrategia para poder avanzar en el evento tiránico o no sé seguramente va a ser algo por ahí o no sé o tirándole más hate a este evento porque está un poco complicado y molesta la verdad mucho de que esté a ese nivel de dificultad como les digo quizás esté juzgando mucho este eventito porque no sé muy bien cómo sea el funcionamiento luego ya cuando nos familiaricemos con este evento pues ya vaya a ser un poco más fácil ya tengamos alguna estrategia por el momento yo la única estrategia que veo es aguantar nada más aguantar y seguir para adelante muy bien aquí ya hicimos más puntos vamos a ver qué nos sale y nada que nos sale el dragón 6 millones de oro el dragoncito si va a estar complicado va a estar complicado de los cojones de que me salga pero bueno pero bueno creo que voy a tener que gastar mis gemas aquí en la mazmorra y en la merda está porque mejorarme al nivel máximo que quiero mejorar me está costando 3500 gemas que es bastante ya tenía 1000 me hacían falta 2500 nada más así que hay que ahorrar después de que termine este eventito para poder hacer un videito mejorando este árbol ya que pues nos da 1,200 mil si 1,200 millones de comida o sea me da regular 1,2 aquí como 2,52 pero aquí sería 1,2 nada más que regular por día te da esa cantidad y yo creo que es bastante bueno chicos ahora sí sin nada más que decir espero les haya gustado este videito espero que ustedes estén teniendo mucha mejor suerte en este eventito tiránico espero que también ustedes tengan ahí su estrategia ya en este eventito red de dragón y si tienes tú tu estrategia por favor te pido que lo compartas aquí con los suscriptores para que pues ellos también puedan poder avanzar en este eventito y no se nos complique tanto incluyéndome a mí porque todavía no tengo una estrategia hecha para poder avanzar y poderles compartir a ustedes para que ustedes también pues se les facilite más este evento tiránico que está complicadísimo y pues cuestión el evento de clan no le di a participar me olvidé no había entrado y por eso es que no estamos ahora participando en el asedio de clan ahora hay asedio de clan pero nuestro clan pues no está participando porque no le di a participar bueno muchachos sin más dilación yo me paso a despedir me extendí demasiado en este videito y nada muchachos si les ha gustado este video déjenme su like suscríbanse si es que aún no se han suscrito porque hay una muy buena cantidad creo que es el es un 60 o 70% de las personas que no están suscritas a este canal pues ven los videos y solo creo que un 40% por ahí son los que están suscritos así que les pido por favor que se suscriban dejen su like compartan si es que pueden y nada muchachos conmigo sería todo por el momento nos vemos en un siguiente video quizás el día de mañana hasta la próxima chau chau